No sabemos qué hay detrás de ese pacto. El presidente nunca ha tenido valor a exponer públicamente su contenido, pero sí que sabemos que Bildu es el socio más leal y el primer socio que ha tenido en esta perversa coalición. Y esta semana veíamos, justo cuando un joven policía le rogaba al ministro del que depende más ayuda y consideración, la seguridad y el orden público se ponen a los pies de este partido que ha llegado al poder acabando con la vida de policías, de guardias civiles, de militares, de civiles, de niños. Y, por tanto, así es como está nuestro Estado de Derecho por estos votos. Y ahora lo que quieren también es que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías y las comisarías en hoteles. Es la perversión de lo que estamos viendo. Cómo se va criminalizando la vida real, se va normalizando el crimen. Y lo hacen, además, de manos de partidos que nacieron tutelados por el socialismo bolivariano, en una televisión controlada por el gobierno iraní. Por eso estamos muy preocupados por el futuro de la libertad y, especialmente, de la libertad de prensa en España. ¿Qué hará hoy? Cerrar de Economist. Preguntaba esta publicación, quien ha denunciado que Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Que dice que va a gobernar sin poder legislativo, que no va según qué medios, que se contraprograma las cadenas privadas, olvidándose del servicio público. Y así es como estamos gobernando. Y esto es lo que nos preocupa, esta deriva que se está tomando a gran velocidad. Gracias.